Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 63.83. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 11 de agosto nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil pesos apostados, se acertan las cuatro cifras y el signo. Mil pesos apostados, se acertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo de que sea el resultado. Como ganador, el número uno, tres, dos, nueve, el signo Sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número uno, tres, dos, nueve, Sagitario. Trece, veintinueve, Sagitario. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web Los Resultados. Feliz noche. Gracias.